Rochi le quieren manejar la vida, lo tienen allá arriba en un pedestal por la música, entonces quieren manejarle a la mujer, lo quieren con un mujerón, tipo de Juliana para arriba, de Juliana para arriba, quieren hasta vestirlo, quieren comprarle los vehículos, eso pasa cuando tú estás en el medio y de qué manera, cuando estás sonando y de qué manera, no, que esa no es buena, que esa no te conviene, que esa no está de nada, que puede hacer algo. Pero él también parece que estuviera cambiando como la ropa interior de novia, porque una semana pasada le muestra la una, después le muestra la otra. No, 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 él tiene varias novias, él es como un jeque árabe, y las muchachas lo han dicho abierto, ellos están cuadrados con eso, somos unas cuantas, somos unas cuantas, así mismo lo han dicho. Oye, mientras no le falte nada a ellas y ellas estén de acuerdo y no haya un maltrato o un menosprecio cada una, que tenga las que le dé la gana, esa es decisión de ellas. Pues sí, literalmente, cada quien decide con quién estar y obviamente somos individuos, no podemos cambiar a la gente, si me va a querer, quédame como soy, ya saben de que no es fácil. ¿Tú sabes a quién no querían como era? A un venezolano en las terrenas. ¿Tú lo viste trepado ahí arriba? Pero qué estrategia más tóxica de tratar de hacer que llegue a la mujer. Señores, en las terrenas, si no lo vieron, si no tiene cuenta de Instagram y está en casa esperando a que llegara lunes para el contenido, ¿verdad? O para todo el mundo, sepan que en las terrenas hubo un intento de suicidio aparentemente. Ahora, ¿pero qué intento de suicidio? Porque ese hombre estaba agarrado de esos cables, miren. No, si agarra los cables se electrocuta, muchachos. Porque mira, ahí él lo agarra, tú verás. No agarra los cables. Mira, tú verás que lo agarra ahora cuando se cae. ¡Ay! Entonces le quitaron la electricidad. Sí, sí, tuvieron que tumbar. Esa es la voz de Natalia. ¡Qué lío! Miren ahí, yo no sé la pela que le van a dar a ese hombre porque realmente paralizó las terrenas por un rato. Sí, es verdad que le dio de comer a los medios y entretuvo a la gente morbosa por un rato. Pero todo un jevito, ¿viste? Con su cuerpo. ¿Tú no te lo has encontrado en el gimnasio? A lo mejor llorando por su mujer. No, no, yo no voy al gimnasio, muchacho. Yo voy a los parques. Pues este caballero... ¿Pero qué te dijo, güey? Si no llegaba la mujer, les iba a tirar. Si no llegaba la mujer, les iba a tirar. Y pues, lamentablemente, ni la mujer ni el suicidio llegó. Lo bajaron ahí a la mala. No, lamentablemente no, afortunadamente, afortunadamente. No, porque así a la fuerza, tú no puedes pedir que una persona esté a tu lado obligado así, de una manera tan tóxica. Y se ve sobrio, que es lo peor. No se ve ni alcoholizado, ni drogado. Porque a la cámara no le está haciendo justicia. A veces un hombre tiene que tener un humo ahí arriba, aún en droga. No, no, no. No tiene cara de borracho. En tus cabales tú no te trepas en un poste así. O sea, un ser humano, no digo... Bueno, tal vez psicológicamente está más afectado que alcoholizado. Pero, lamentablemente, hay gente que tiene enfermedades psicológicas. Definitivo ese hombre tiene alguna carencia mental. Porque para tú treparte en un poste y pedir por la ayuda de tu pareja, que si no llega me mato, que si quiero resolver con ella. Es efectiva, pero tóxica. Esta estrategia... No fue efectiva. No fue efectiva porque la novia o la esposa nunca llegó. Así que no fue efectiva. Pero hay casos donde llega. Es una estrategia efectiva. No, por dentro no hay que que se mate, sigo. Así es. Hay que ver por qué se montó ahí y por qué quería que la mujer llegara. En los puentes de las Américas eso pasa cada rato. No, que me voy a tirar, no, que me voy a tirar. Y llega, llega la familia y hasta el abogado. ¿Va a hacer el divorcio o casarlos otra vez? Ay, Dios mío. Un lío. Cuando van a prender estas personas que hay que amarse primero. O sea, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí después llega el amor propio. Y ahí mismo llega el amor para otra persona. Porque si tú no te amas tú mismo, ¿quién te va a querer, hermano? Así es. Por favor. Y tú transmites eso cuando tú no te quieres. Eso te sale por los poros. Te suda. Claro, claro, totalmente. Y lo que vamos a poner ahora a sudar es al público porque tengo tema nuevo. Zion y Lennox están estrenando video musical nuevo y tema. Tus labios se llama. Este fin de semana salieron una bomba de canciones que me encanta. Bueno, de videos más que todo. Así es, así es. Ahorita vamos con el que tú quieres. Yo sé, yo sé, yo sé. Vamos a ver a Zion y Lennox estrenando el tema Tus labios aquí en Pa' Todo el Mundo. Y caemos a piso nuevamente. Entonces, pues, gózate de esto. El tema, lo que no estuvo bueno fui yo poniéndole el título que no era. Pero tus besos, tus labios. Yo me quedé con eso. Ahí va, ahí va. Muy bueno, muy bueno el tema. Además que lo menciona, menciona los labios también. No los besos, pero sí los labios. Claro. El asunto está en que hay algo trending ahora mismo que es que cogen pedazos de los temas históricos que se quedaron en el corazón de nosotros y los ponen en canciones nuevas. Ellos son los reyes de estos temas porque si tú escuchas temas de Lenny Tavares, de este, del otro, son temas de Zion y Lennox que están poniéndole pedazos, coros, a los temas que quieren darles esa pegada. Pues ellos, como son los dueños de esos temas, ellos entonces, tú sabes, le dan ese sazón. La verdad me gustó muchísimo el tema, me encantó. Excelente escenografía. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo a Zion y Lennox no ponen una canción que lo ponga a uno a bailar? ¿Cuándo? Ellos son el dúo también buenísimo. No es de la historia porque es el Wisin y Yandel, pero este dúo es espectacular. No puede faltar una buena fiesta de reggaetón. A mí me encanta. Me acuerdo que la primera vez que los vi fue en Barranquilla. Ellos abriendo un concierto de Daddy Yankee. Yo no sé si yo los he visto en vivo. Espectacular. Sí. Ah, yo conozco a esa. Sí, sí, sí. Fui un concierto. Fui un concierto de ellos en Puerto Rico que ya hace unos cuantos años. Los bien vivos. Sí, yo tenía 16 años, imagínate. Sí, yo vi un choliseo que era completamente de ellos. Sí, sí, la verdad. Y fue una discoteca, realmente. El party, la vívera que ellos ponen, pues. Ellos lo ponen a bailar a uno. Espectacular, espectacular. Y otra que también te pone a bailar súper chulo y espectacular y que no sale mucho de esta línea urbana es. Mi amor. La Rosalía. La Ro... Ah, mi amor. Que yo no simpatizo con esto. Ay, ay, ay. Ella tiene su feeling chévere, espectacular. Ella tiene, digamos, su propia marca, su propio sellón. Mírenle ahí en pantalla. Qué belleza. Es que no me gustó como empezó a madurar la carrera. Porque sí me encantó el tema con Linda, con Tokicha. J Balvin. Hay unos, sí, el tema de J Balvin, el tema con Bad Bunny, o sea, tuvo un buen, un espectacular arranque, pero como que la línea de ahora no me está encantando. Exactamente. Y dicen las malas lenguas de que en España no es que la quieran mucho. Sí. Porque dicen, sí, o sea, ¿cómo vas a combinar el reggaetón con el flamenco que es tan... Ah, no, no, eso hay que dárselo. No, 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 esa mezcla está bien, muy bien, pero como que no... Pues mira, supuestamente ella tiene su World Tour, ahora el Motomami World Tour, ella va a andar en motora por todo el mundo ahora. Yo no sé cuánto se tarde de estado a estado, de país en país, yendo en motora. Ah, yo tengo un amiguito del colegio que él lo hizo, pero más que todo en Latinoamérica. Sí, empezó como de México o algo así, llegó a... No, de Colombia. ¿A dónde llegó? ¿A Argentina? Fue a Argentina, fue a Chile, o sea, hizo un recorrido larguísimo, espectacular. O sea, obviamente con el barco, o sea, se llevaba en barco su moto. ¿A caseta de campaña o se quedaba en hoteles? Porque hay gente que acampa y hay gente que se queda en paradores. Bueno, él lo hizo así, mitad y mitad, digamos. En los lugares donde podía o sabía o tenía información de dónde acampar, pues lo hacía y en otros se quedaba en hotel. Y ya después, después lo hizo en Europa. Y me encanta porque hacía unos posts en su Instagram de la comida que siempre era. O sea, no hablamos el mismo idioma en algunos lugares, pero en Grecia y eso, pero sabemos de que la pizza nunca falla. Entonces siempre pedía pizza, pizza, y entonces al final... Una palabra universal, no importa el idioma, es la misma pronunciación. Con tomate, con jamón y queso, o sea, ya lo sabemos de que esa es la tradicional. Qué duro, qué duro. Y me encantaba porque al final mostraba como que hay que ser realista, esta es la vida, y a dónde iba el baño. Y muestra en Ibiza. Oye, que eso cautiva a la gente, la gente se queda pegada. Eso es como un periódico. Sí, total. Pues a lo que tiene que estar pegado, señores, es al World Tour, al Motomami World Tour de Rosalía. Está incluido República Dominicana, Puerto Rico, varios países latinoamericanos, obviamente. Y pues Estados Unidos, porque esto es mi opinión, no la del mundo. Y ella es una mujer bastante aclamada por sus fanáticos y sus seguidores. Y este disco, este álbum, está rompiendo. Lo que pasa es que yo... ¿Para tú no crees que a ella se le ha bajado un poquito la popularidad desde que está con Raúl Alejandro? A mí se me hace que está sonando más él que ella. Sí, él está sonando más que ella, pero entonces ella no la deja caer. ¿Entiendes? Como que... Un equilibrio. Sí, ahí. Si ella no quiere tener mucha actividad, como quiera la tiene porque sale con Raúl. ¿Qué pasa esto entre los famosos? O sea, cuando se juntan dos famosos, siempre como que termina siendo uno más popular que el otro. O opaca, digamos, el talento de uno a otro. O sobresale uno más que el otro. O sea, por ejemplo, cuando Brad Pitt, Angelina Jolie, Shaquille Piqué, cosas así. Bueno, hay un asunto que es que, pues, el artista, y esto es así, claro y pelado, es ególatra. O sea, le gusta, o sea, el ego busca siempre saciar el ego, ¿verdad? Por la aprobación de sus fanáticos, de su público. Por eso producimos arte, para que no la den, punto. Exacto. Cuando se juntan dos personas con esta hambre de ego, pues hay un choque. O sea, a uno le sale, el otro le baja dos a la película, o tratan de pelear o combatir por ese ego. Cuando son artes totalmente diferentes, deporte y música. Como que no hay ese efecto, ¿verdad? Bueno, yo estuve viendo unas noticias donde decían de que Shakira estuvo con Piqué, o sea, al principio, antes de sus hijos, que él bajó el rendimiento deportivo, o sea. Ah, pero tú sabes por qué fue. Yo creo que no, no, yo creo que también. Tú sabes por qué fue, hazte de cuenta y tú sabes por qué fue. No, no, no vengas tú. Tú sabes por qué fue. No, no. Eso lo tenían prohibido juntarse con ella. Los periodistas, los periodistas siempre somos como muy amarillistas y siempre muestran como que esa parte de, ay, mira, desde que Shakira está con Piqué, entonces ya no está funcionando igual en la cancha, en la cancha, ojo. Bueno, yo te voy a la clave, yo con Shakira no funcionaría igual, ni siquiera aquí en Pa' Todo el Mundo. Yo no funcionaría igual, en Pa' Todo el Mundo el rendimiento me bajara. No, 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 Shakira es un artista espectacular y baila de vino. No, no me imagino. Ese es el problema, ese es el asunto, ese es el lío. ¿Y tú sabes quién está en lío? ¿Quién está en lío? Rafi Pina. ¿Por qué? Porque es que le siguen estirando este momento de tensión, vuelven y le aplazan a Rafi Pina al 18 de mayo, este momento donde él quiere saber cómo le van a dictar la sentencia. De judicializarlo. ¿Culpable, inocente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles van a ser las condiciones? ¿En casa, en cárcel? Como nos decía Daricho, ¿por qué están aplazando tanto este momento de justicia? Porque independientemente, como quiera va a llegar el momento que tienen que dictaminarle si se va a quedar en su casa, si va a pagar cárcel o si es inocente, como lo decíamos ahora. ¿Y sabes cuándo vamos a corroborar esa duda tuya? ¿Cuándo? Ese día. El día que realmente se dé, ese día, si pasa lo que el pueblo no quiere. ¿Y cuánto tiempo tiene ya en este meneo? Tiene algunos cuatro meses con este reloj, porque fue en navidades. Fue en navidades todo el escándalo. No, mira, ¿qué va a ser en abril? Ese momento de tensión, yo creo que fue en noviembre, si no me equivoco. Un poquito antes de las navidades, que ya ha pasado unos cuantos meses de tensión. Oye, y para nada, esto debe ser algo cómodo. No, de que vamos a hacerlo para después. No, porque es que... Y además con una bebé tan pequeñita también, no debe estar Nati Natasha pasando por un mal momento. Pero eso sí, se está disfrutando, se está disfrutando a sus hijos un poco más, pero es un momento de mucha tensión, la verdad que sí. Vamos a pasar con Daricho Martínez, el autor, este caballero del ritmo de la farándula. No puede estar aquí, pero él no puede faltar. Ya, yo quiero salir en el programa. Ten cuidado, yo creo que va a desmentirte algo. Que va a desmentirme. Daricho, un abrazo. Míralo. ¿Dónde tú estás, Daricho? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo estoy aquí con frío todavía, tratando de recuperarme lo más que pueda. No estoy hablando alto. Anoche cogí un pique, casi exploto. Pero nada, estoy tratando de seguir caminando al paso. Y escuché cuando dijiste que si yo me iba a hacer alipo, ¿eh? Daddy, espero que, pues, que esto pase rápido. Te necesitamos aquí poniéndole ese sazón, ese pique a la farándula. No es lo mismo sin ti, eso está claro aquí. Así que, por favor, esa bufanda no te me la quites ni para dormir. Por favor, cocinando, no quiero que coja fuego. Así que si es larga, recógetela a sí mismo para atrás como la tienes. Cuéntame, ¿qué se siente estar en casa? Son vacaciones, se puede decir vacaciones, pero yo sé que un tipo como tú no vacaciona del todo. Hay mucho que hacer en la casa, en la calle también, muchas llamadas, mucho trabajo. ¿Qué estás haciendo en casa? Bueno, déjame decirte que el sábado, pues, bueno, entre viernes y sábado, el mismo jueves, pues, estuve en la casa. Pero el sábado me puse a organizar, no puedo hacer fuerza, puesto que se me inflamó más el cuello. Pero ya dentro de lo que cabe, no es nada maligno. Volví al médico en el día de hoy, pues, tuve revisión general, ya estoy totalmente bien. Pero, paulatinamente va a bajar la inflamación porque yo no he hecho lo que ellos me pidieron de durar 21 días en la casa. Pues, recostado, no hablando mucho, ni hablando alto, no lo he cumplido realmente. Pero, si va a ceder con los medicamentos, las inyecciones, los tratamientos, pues, estamos trabajando en eso con la salud, que es lo más importante. De hecho, pues, quería coger estos días de descanso. Lo voy a coger solamente hasta mañana, hasta que me verán el próximo miércoles allá. Y no fue el hipo que me he hecho todavía, ¿eh? Mira, ¿qué fue? Háblanos claro, háblanos claro. Se te atrasó el vuelo para venir de Nueva York y, pues, lo está cogiendo como excusa que está en receso. Porque, perdóname, pero por la pinta que tú tienes, tú no estás aquí. Tú no estás aquí, tú estás buscando una exclusiva. ¿Qué fue? Háblame, háblame. ¿Y tú tienes alguna seguridad, alguna escota que te está ayudando? ¿Por qué tú estás diciendo que no estoy en New York? O sea, un hombre bien varonil, así como el masajista que trajiste aquí a hacer la entrevista. No me creo. No me creo. Yo le creo que lo tiene por ahí porque dice que él no puede levantar nada y hay cosas que hacer en casa. Cuéntanos todo, dime. No, yo estoy aquí, incluso yo estoy aquí en la oficina cirquera. Yo no estoy ni siquiera en mi casa porque aquí no estoy haciendo nada. Ahora mismo estoy descansando. Entonces ya me voy en una, ya en 20 minutos me voy a resolver una cosita y vuelvo para acá y me voy para mi casa a las 2.30 de la tarde. Sí, fui al médico esta mañana, salí a las 11.30, vine para acá, para la oficina, para no quedarme en la casa solo un rato. Me voy al otro canal a buscar el editor y de aquí vuelvo otra vez y me voy para mi casa, la doy media. Ya la doy 45, estaré en mi casa. Pero no estoy en la ciudad de New York, miren, esta es la oficina, miren, esta es la oficina, mirenla ahí. Aquí está. Esta es nuestra oficina donde se hacen los dueños del circo. Mira, y danos una premisa de lo que preparaste para el circo porque tuviste entonces material, que trabajar. Cuéntanos algo del fin de semana, que fue lo más que te gustó, que valga la pena mencionar con la farándula allá arriba, en las terrenas que se portaron malísimos. Sí, que le dio bocha a la novia que tiene, que estaba jugando dominio, que le dijo que la cara tranquilo. Que estaba harto de ello porque hasta de rabo estuvo sentada mientras estaba jugando dominio. Esa es una. Omega el fuerte que salió en pantaloncito corto y sin buzzer. Ya, rayo, con guante de boxeo en el pantalón marcado, eh, rayo, qué lío. Sí, se le marcó muchísimo. E incluso él tuvo que voltearse para atrás, no sé cómo lo dobló, porque eso se notaba como una casa de campaña, para que sepa. Aparte de lo que estuvimos viendo de Elvis Martínez, el tamarón, que andaba, bueno, para llegar rápido a las terrenas, tuvo que tomar un motoconcho para poder llegar, porque los tapones estaban fuertes y él le tocaba cantar media hora antes, pero mientras tuvo un taponazo, pues, no le quedó de otra que irse en un motoconcho. No lo me creen, no te puedo decir que míralo ahí porque no mandé video ni nada. Pero sí la terrenas estuvo muy cualquiera, porque hubo muchísimas personas que no tienen poder adquisitivo, simplemente por ver a su alquita favorito. Así como también cambiando de la terrenas, viniendo aquí al patio, cuando a Anguito le entraron a Galleta y él después entró a la noviecita o a la amiguita que andaba con él también, el próximo miércoles tendré esos videos también, que los tengo en exclusiva. Dios mío, nadie se salva ni siquiera en licencia por enfermedad, así que, pues, pendiente. El mando, las redes están ahí, las redes están ahí, el noviembre la semana que viene, es en el cole nada más, así que aguántate. Daricho, daricho, y el día que, por ejemplo, no quieras cocinar o necesites, te sientas mal, llámame, escríbeme, que yo te hago una sopita colombiana de esas levantan muertos, mi amor, y soy locura. Ajá, de esas siete potencias, de esas siete potencias. Sí, mi amor, yo tengo mano sanadora, no es por nada, pero sí. Cuidada, Juliana. En serio. Ayer en el mañana hice una sopita ligera. Sí. Así es. Vamos a dejar, entonces, tranquilo, por favor, disfrútate contigo mismo estos días, quédate en casa tranquilito, ¿verdad? Para que llegues con mucha energía, salvo aquí a este programa, que te necesita muchísimo, ¿está bien? Óigame, óigame, muchachos, yo te voy reflexionando en mi casa. Bueno, y nada, sabes que estamos aquí a tu servicio, como dices, Juliana, cualquier cosita que necesites en la salud y en la enfermedad, porque esto es un matrimonio que nosotros tenemos aquí en Pato del Mundo, ya tú sabes. ¿Me dejas hablar, Eduardo? Me está diciendo, Daricho. Ah, no, no. Dime, Daricho, perdón, perdón. Bueno, decía, decía yo, que el hecho de que yo esté entre la casa, oficina, significa que ustedes se van a librar de mí. Si no puedo ir al piso, pues voy a ir directo allá, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Las entrevistas las encuentras en YouTube, claro que sí, en vivo. Y si salimos de él en vivo, pues YouTube queda guardadas estas entrevistas. Y no olviden también seguir la página de la Elle y no quedarse sin la mejor prenda de su clóset. Muchachos, estos son jeans totalmente de algodón, ropa buena colombiana. De los jeans gruesos, que tú los tocas, tú sabes. De los gruesos, mira, eso les va a durar años, años, de los años. Daricho, Daricho, cuéntanos. Mañana martes, tienes una premisa de algo que la gente tiene que esperarlo. Porque hoy no se lo vas a decir, se lo vas a decir mañana martes. ¿Me escucha, Daricho? Bueno, vámonos a una pausa comercial y en breve, Pato del Mundo. Sigue con el contenido, no te despegues, que aquí lo tenemos todo para ti. Esto es Pato del Mundo. Ya nos vemos. Pato del Mundo.